En Jalisco se aplicaron 238.856 vacunas de los diferentes laboratorios para proteger a la población contra COVID-19 durante la semana epidemiológica 37. La cifra se mantuvo dentro del promedio semanal de los últimos dos meses. Las más de 238.000 dosis que se aplicaron en el periodo comprendido entre el 12 y el 18 de septiembre permitieron avanzar en la vacunación de primera dosis para jóvenes de 18 a 29 años en el área metropolitana de Guadalajara y mayores de 30 años en 45 municipios del interior.